Muchachones, bienvenidos a esta serie de tutoriales chidos para tu Cross 2. En este caso, para asignar los sonidos favoritos. Lo primero que debo de hacer es tener un programa o una combinación seleccionada. En este caso, yo voy a seleccionar un programa, voy a mover esta ruedita y voy a seleccionar un piano eléctrico. Vamos a escucharlo. Sí, ese me gusta. Ahora lo que tenemos que hacer es presionar el botón Function y de este menú voy a seleccionar con la rueda de Value la opción que está hasta abajo que dice Agregar a favoritos. Voy a presionar OK. Y de inmediato te darás cuenta que los pads empezarán a parpadear. Esto quiere decir que están listos para que asignes tu sonido en cualquiera de ellos. Asimismo, el banco que aparece aquí. Mira, si yo aprieto, podemos cambiar de banco para que lo asignes en el que tú desees. Así que, por ejemplo, yo quiero que se guarde en el último banco y quiero que se asigne al pad número 1. Lo único que tengo que hacer es presionar el número 1 y ya quedó asignado. Ahora, lo último que debo de hacer es regresar a la pantalla para poder guardarlo. Esto se hace apretando el botón Function y seleccionando la primera opción que dice Write Favorites o escribir favoritos. Le doy OK. Me pregunta si estoy seguro y le digo que sí. Y nuestro sonido ya quedó asignado y guardado en este pad. Esto solo es necesario hacerlo una vez y ya queda guardado. Por supuesto, si después ya no ocupas este sonido y quieres reemplazarlo o sobreescribirlo o cambiarlo, por supuesto que lo puedes hacer de la misma manera. Yo te agradezco que hayas visto este video hasta el final. Recuerda suscribirte, compartirlo y darle like. También te invito a que me dejes tus comentarios aquí abajo y que me dejes ideas para nuevos tutoriales chidos sobre Cross 2. Te voy a dejar también aquí mis redes sociales Facebook e Instagram César Estrada Producciones y yo me despido, no sin antes recordarte que tú y César Estrada Producciones seguimos cabalgando hacia el éxito. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.